Más que nada va el cambio de división, vamos a ver cómo se siente, trabajó muy fuerte, está muy bien preparado, va a llegar con mucha velocidad, con mucha condición y esperamos ganar. Pues más que nada en hacer mejor las cosas en el gimnasio, en trabajar con más inteligencia, tener más movimientos de cintura, trabajar más la defensa, el ataque y algunos complementos más. Más que nada es motivación, siempre que tengas en tu gimnasio un peleador de la talla de Canelo o de cualquier peleador que sea de los mejores en el mundo, yo creo que siempre te motiva, él es un boxeador Oscar inteligente y creo que siempre va a tomar lo bueno de cada boxeador. Sí, claro que sí, hay que ganar el 30 y primeramente Dios yo creo que se puede dar esa pelea y vamos a trabajar fuerte para ganar. Pues es difícil, pero nosotros tenemos también, está más un peleador muy experimentado, con un gran terreno amateur, que está aprendiendo, que es un peleador disciplinado muy fuerte y tenemos todo para ganar también. Vamos a recibir críticas como todos los grandes, él es un peleador grande de los últimos tiempos, es un peleador que es ganador, entonces vamos a estar siempre en la lupa de todo el mundo, creo que está muy joven todavía, no es un peleador golpeado, un peleador fuerte, disciplinado, que todavía trae muchas ganas de seguir creciendo y esto pues para nosotros todavía no es el tope, vamos a querer a buscar más cosas y más cosas, entonces vamos a seguir trabajando. Y él siempre habla de que tú le das muchos retos, ¿qué reto te gustaría darle para que siga en ese clase? Pues vamos a buscar a los 160, queremos barrer a los 160, buscar las mejores peleas y trabajar fuerte para ello y para seguir creciendo y avanzando en el boxeo.